Una de las claves para revitalizar la zona es estimular el emprendimiento, impulsarán polígonos, priorizarán sus proyectos en la lanzadera e informarán de las ayudas ya existentes, todo aprovechando los sectores potenciales en la zona, como el turismo, la agricultura o el sector forestal. Se comprometen además a tomar medidas para mejorar el entorno, como arreglar carreteras o eliminar la brecha digital. Se va a elevar al Estado, al Gobierno de España, que es el que tenía que haber hecho este plan. Se han adelantado los municipios, nos han pedido ayuda, hemos ayudado y colaborado, pero evidentemente, quien tiene que aportar recursos para este plan y quien tiene y tenía la obligación de elaborar este plan es el Gobierno de España. Polémica en torno al impuesto a los residuos aprobado la semana pasada. El PSOE denuncia que la Junta ocultó a los grupos un informe del Ministerio que creía que la medida podía ser inconstitucional. La consejera lo niega. Nos tenían que haber remitido el informe con carácter inmediato para anurtar esta circunstancia al debate. Ese informe lo recibí, creo que un viernes a última hora, en mi consejería. Y el lunes, el consejero de la Presidencia lo remitió a las Cortes para su conocimiento, a la mesa de las Cortes. Por lo tanto, ese es el único informe del que yo he tenido conocimiento y del que hablé en mi intervención. Y recuerda que el impuesto catalán, a pesar de tener un recurso interpuesto, se está recaudando.